Bueno, la verdad, variada asamblea, digamos, ¿no? Tenemos de todo y está bien, ¿no? Viene bien de vez en cuando, después de... Estaba fuera la asamblea pasada, pero la pude ver por YouTube. También podemos tener este tipo de asambleas un poco menos complejas, más amistosas, digamos. Bueno, yo creo que está bien, aparte de que se tomen los argumentos de uno y otro en una misma asamblea, falta la posibilidad de contestarlo, pero después me parece que eso tiene que estar más en la reflexión personal y en lo que cada uno va tomando y pensando en cada uno de los temas. Yo, sobre el primero, el que planteó Borkin y contestó Bruno, creo que le falta, como en todo este tipo de temas tan complejos en la economía, la voz de la gestión. Me parece que todos los que de algún modo hemos transitado, seguimos transitando las investigaciones universitarias, en algún momento llegamos a la gestión, sabemos que existen los poderes reales y que la gestión es eso. como todo lo que pensamos, lo que hemos elaborado desde la academia o desde las discusiones entre amigos o de donde se pueda, lo podemos llevar adelante desde la gestión. La gestión es compleja, la gestión no son papers, la gestión afecta intereses concretos y de acuerdo a, como decía Cristina en algún momento, no somos neutrales cuando estamos en la gestión. Entonces ahí me parece que es un tema justamente para discutir. Este tema de los chinos, el tema de la gestión, cuando uno habla con alguien en economía le dice ¿de dónde creen que saquemos los dólares? Bueno, entonces, ese es un tema que me parece que hay que incluirlo. El tema del poder, ¿cierto? De cómo desde la gestión se enfrentan estos fuertes poderes, es un tema que hay que incluirlo. Bueno, ahí sé que sería como la tercera voz de lo que se escuchó acá y acá, Claudio, que está en industria, seguramente puede aportar o nosotros desde lo que es la gestión en otros sectores, pero que también enfrentamos estas dificultades. Esto por un lado. Por otro lado, y volviendo también a tomar opiniones de algunos de los compañeros, tanto la de Héctor, parece, como la de Jimmy, que está ahí. A mí me parece que está muy bueno que Berta Berta empiece a discutir el tema de la ciudad y en relación a la ciudad el tema del aspaso. No sé que hoy estamos en unos pasos muy particulares, porque no es que se juega una elección de medio tiempo, ¿no es cierto? Acá estamos jugando qué va a pasar en los próximos cuatro, en los próximos ocho años. Entonces, estos pasos no son de una importancia menor. No solo por lo que planteaba Héctor, que es cierto que permite la discusión política, sino que, de acuerdo a cuál sea el resultado del aspaso de cada una de las fuerzas, podemos tener un candidato que vaya para un lado o candidato que vaya para el otro. Eso no es un ejercicio simplemente de encuesta, de encuestadores. El resultado final va a depender de todos nosotros. No depende de una carta, que Carta Berta diga muy bien que haya paso. Carta Berta por ahí puede decirlo, por ahí debe decirlo. Yo dudo que tengamos que hacer declaraciones cada semana sobre cada una de las cosas que van pasando, porque me parece que eso termina sacando la importancia de nuestras declaraciones fuertes, que son las cartas, son nuestras opiniones fuertes que se hacen a través de las cartas, y que por eso Carta Berta tiene todavía la repercusión que tiene y los enemigos que tiene afuera, por lo que vale, por lo que es profundo y por lo que dicen esas cartas. En este caso de las PASO, además va a haber paso, no hay ninguna duda. El Frente para la Victoria va a tener paso. Entonces, la duda de Jimmy, que parecía como una duda, me parece que ya está resuelta. Hace meses que hay candidatos del Frente para la Victoria, de cada una de las fuerzas para la Victoria, falta uno todavía, pero del resto de las fuerzas que integran el Frente para la Victoria, ya tienen su candidato, y ya están caminando, y ya están proponiendo, y si cada uno va seguramente recibe permanentemente notas de Facebook, fotos de uno, fotos del otro, actividades, programas, etc. Es decir, que el Frente para la Victoria ya lo decidió. Hace dos días el Partido Justicialista de la Capital sacó una declaración diciendo que va a haber paso y donde el Frente para la Victoria van a intervenir todos aquellos que quieran intervenir en la medida que tengan, por supuesto, un aval político detrás que justifique que intervengan en una paz y que no sea simplemente como ese personaje musa que algunos se acordarán, que intervenía cada vez que había una elección para poder mantener su partido porque a partir de eso recibía una cantidad de dinero. Pero la verdad es que esta vez va a haber paso, está bueno, y yo quiero insistir en esto. Las PASO sirven si nosotros nos involucramos en las PASO. No son para que veamos por televisión o vayamos en alto en un local a cada uno de los candidatos o candidatas que nos va a caer más o menos simpático, más o menos creíble. Las PASO van a servir si cada uno de nosotros entendemos que tenemos que trabajar como militantes para convencer a la mayor cantidad posible de ciudadanos que vayan a las PASO del Frente para la Victoria. Porque si no, esto va a quedar en manos de los aparatos mediáticos y la mayoría de la gente no va a ir a votar al Frente para la Victoria. Va a ir a votar a las PASO del PRO, que va a tener una enorme publicidad, va a ir a votar a las PASO de UNED si se animan a hacerlo. Bueno, pero yo creo que justamente eso es lo que tenemos que discutir en carta abierta, en este momento, más que una declaración. ¿Qué vamos a hacer o qué compromiso va a tener cada uno de nosotros en tratar de que la mayor cantidad de gente posible vaya a votar a nuestras PASO? No importa, a mí personalmente, yo por supuesto tengo un candidato, ¿cierto? Cada uno de los que están acá, por ahí algunos todavía no, pero muchos pertenecen a fuerzas políticas definidas y tienen cada uno un candidato o una candidata de su preferencia y van a trabajar dentro de esas fuerzas. Eso está bien, pero eso no tiene que, espero que no genere en carta abierta, además una controversia innecesaria porque nosotros hemos podido, a lo largo de todos estos años, convivir con distintas candidaturas, con distintas posiciones políticas y plantearlas acá y no pelearnos en algo que muchas veces la actividad política genera. Entonces, pero sí, me parece que no solo son los compañeros de los barrios K, somos cada uno de nosotros, los lugares donde estemos, donde podamos, con los mails, con el Facebook, donde tengamos los elementos posibles que salgamos a empujar a la mayor cantidad posible de votantes en el seno de las PASO, en el frente de la Vita Vida. Porque, como todos sabemos, el resultado de las PASO se refleja en el puesto. Es decir, que no es que no importa cuántos votos hay en las PASO, los votos que tiene las PASO reflejan y influyen en cuáles van a ser los votos posteriores. Entonces, me parece que nunca va a ser poco insistir en esto. El martes, el jueves creo que es, se cierran las primeras, las presentaciones de los frentes, o sea, se va a saber quiénes van a participar, qué fuerzas políticas, no qué candidatos, qué fuerzas políticas van a participar en el seno del PASO del Frente para la Victoria, que además es lo que a nosotros nos importa, además es anecdótico y para enterarnos. Y dentro de 15 días más vamos a tener los candidatos. Ese es otro tema. Yo siempre pensé que carta abierta no tiene que proponer uno, dos o tres candidatos. Acá hay varios compañeros que están en posibilidad de hacerlo, que tienen voluntad para hacerlo, de hecho, ¿cierto? Y que está bien que la tengan porque son, en general, compañeros que tienen una larga trayectoria y que tienen la capacidad seguramente de representarnos muy bien en el lugar donde estén en una candidatura electiva. Pero eso tampoco, a veces, tiene que ser un producto de una discusión interna de carta, que tampoco tiene que llevar a un enfrentamiento. Me parece que todos los compañeros de carta que se presenten, quieran presentarse, tienen que ser acompañados por carta en sus campañas, donde trabajen, etc. No pueden ser, o no deben ser, me parece, candidatos de carta. Deben pasar a ser, en ese momento, candidatos del Frente para la Victoria. Entonces, ese es un tema. Por último, los invito hoy a los que puedan, a las 5 de la tarde, el parque les ama. Ustedes saben que el parque les ama. Y esto tiene que ver con la lucha política de la capital, con muchas de las cosas que decía Jimmy, con cuál es la actitud que tiene el matrismo para el uso y el abuso de las inversiones en el espacio público y para generar una ciudad cada vez más excluyente, cada vez más dividida, con menor justicia espacial, con menor posibilidad de aquellos sectores que necesitan gozar del espacio público. Hoy se está dando en el examen, pero es importante, es que no es menor. La mitad de los parques de la Ciudad de Buenos Aires están enrejados. Es una discusión que nunca le hemos dado, pero que se dan los medios de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos a mí me preguntan permanentemente, y en este caso particular, para que el examen estoy absolutamente involucrado, porque en este momento, desde lo legal, soy el único que lo puede pagar a Macri, cosa que ya hice, por lo menos con una carta de documento, para que no avance en las obras que ya empezó en el parque del examen enrejado. Pero yo creo que los enfrentamientos en el espacio público no deben dirimirse desde la justicia, deben dirimirse desde la participación de los ciudadanos, de aquellos que quieren utilizar el espacio público de manera democrática. Acá lo tenemos en el parque del examen, hay que apoyar a los compañeros, no todos son de Frente para la Victoria, eso es claro, de Frente para la Victoria en la zona sur, y especialmente en las comunas 4, donde está hecho, han tenido algunas votaciones equívocas en la Cámara del Consejo de la Ciudad. Hoy el mismo Frente lo reconoce, obviamente no va a salir a publicitarlo, pero realmente ha habido algunas votaciones que no fueron del todo bien recibidas, y entonces hay algunas dificultades. Pero todas las agrupaciones guerreristas y del Frente para la Victoria están participando, y también las agrupaciones izquierdas, es una buena manera además de encontrarnos en la calle, en momentos en que hace falta encontrarnos en la calle, no solo aquellos que estamos en el Frente para la Victoria, sino todos aquellos que también, de algún modo, están del lado del Frente para la Victoria. Así que bueno, los invito hoy a ustedes a la siguiente la sala.